Regresa la convención Tsunami Campeche este 5 y 6 de noviembre en el centro de convenciones Campeche 21 con un gran especial de Dragon Ball Super Super Hero y Demon Slayer Kimetsu no Yaiba con los mejores invitados de doblaje ¡Viene lo mejor! René García, voz de Vegeta en Dragon Ball Z y Super ¡Me moví aquí para perder a manos de un insecto! Yoda de Cisne en Los Caballeros del Zodíaco y la nueva serie en Crunchyroll ¿Siberia? ¿Qué estoy haciendo aquí? Batman en el DC Universe ¡Malditos insectos! Hanomichi en Slam Dunk ¡Una clavada! Nick Wilde en Zutopía ¿Qué pasó? ¿Lobaron un cono de tránsito? ¿En parte dulces? Kisame en Naruto ¡No me sorprende en lo absoluto! El Sabio en Bob Esponja y más personajes Soy una simple planta rodadora Iván Bastidas Vox y Zanjiro Camado en Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ¡El veneno salió de su cuerpo! ¡Se recuperó! ¡Pero no me rendiré! Hawazuka en Shaman King Al futuro rey, el poderoso Ha... Henry Park en Henry Danger ¡Voygan! ¡Déjenla tranquila! Otoya y Toki en Uta no Princes Sama Alberto en Luka ¿No, Alberto? ¡Sí, lo sé! ¡Nadie se lo imagina! ¡Así que mejor te enseño! ¡No! ¡Dile que fue Giyu Tomioka quien te envió con... Mark Winslow, voz de Giyu Tomioka en Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Lama a uno en Dragon Ball Super Super Hero ¿Y ustedes? ¿De dónde salieron? Somos guerreros en servicio de la justicia, como superhéroes Ciel en Kurohitsuji No puedo bailar con un hombre y mucho menos uno tan alto Dio Brando en JoJo's Bizarre Adventure Dio, esta será la última vez que detenga el tiempo Sonic en Sonic Prime ¿Tu arma? Yo lo rompo, Esma Phineas en la película de Phineas y Ferb Si vamos a rescatar a Kanda sepemos construir una nave espacial Y Vicky en Burbujas ¡Ay, no me asustes así! Además, nos dará un gran concierto con temas de Dragon Ball y Phineas y Ferb Ya la, bien Hola, que no te compese ¿Sansos por aquí? Ah, es por ti Hola, les saluda el son de la bruja de la luz La gruta de la luz llega a Campeche Con Iván Ramírez, el SOTS y todos sus personajes Con presentaciones especiales y mercancía oficial y exclusiva Cosplayers en la zona de Cosplay Fraternity Fanini RB desde Monterrey Brandiz Nere Sama Yera Honey Clip Meat Además, grandes concursos con muy buenos premios en efectivo De Cosplay y K-Pop Dance Cover En las categorías de grupal e individual Las mejores tiendas de todo el país Y mucho más Este 5 y 6 de noviembre en el Centro de Convenciones Campeche 21 Ya puedes adquirir tus pases generales y VIP en www.tsunamicampeche.com Y en taquilla el día del evento Recuerda, visita www.tsunamicampeche.com ¡Te esperamos! ¡Eres bueno peleando! ¡Gracias por ayudarme con mi calentamiento! ¡Ahhh! ¡Gracias por estarurante!